¡Vale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 El Espíritu usó suspiro de imaginación, un conto de amor, de un corazón, sigue aquí loitándose el saber, aquí sigue agarrándose por ti, que tal vez sea un sueño, el hombre es perfecto al ver el mañana. El Espíritu usó suspiro de imaginación, un conto de amor, de un corazón, sigue aquí loitándose el saber, aquí sigue agarrándose por ti, que tal vez sea un sueño, el hombre es perfecto al ver el mañana. Lanzó a escribiré canciones para ti, dejando que regreses estaré enamorada de un sueño, no mundo real. No mundo real.